de la jornada de la jornada. Y número dos de la tabla general. Saludo con mucho gusto al Roberto Alvesague, Dionisio Estrada, Dionisio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Juan Carlos Gabriel, ¿cómo estás? David, gracias. Y Ricardo Palau. Ricardo, empiezo contigo. Tú tuviste la oportunidad de ser campeón con los dos entrenadores que se enfrentan el sábado, Miguel Herrera y el Turco Mohamed. ¿Quién es mejor y por qué? Buenas noches a todos. Yo creo que los dos son muy buenos técnicos. Miguel Herrera quizá con una vocación más ofensiva, más, digamos, menos equilibrada. Tony Mohamed, me parece que la gran cualidad de él es siempre encontrar un equilibrio en el equipo. Sabe cerrar muy bien los partidos. Me encanta cómo hace los cambios. Yo creo que son muy buenos técnicos los dos. Lo han demostrado, lo siguen demostrando con sus equipos y lo vemos en el día a día. En el manejo de vestidor es muy importante también. Creo que Miguel, bueno, todos lo sabemos cómo maneja en ese sentido la comunicación, el buen ambiente. Y Tony Mohamed también. Tony Mohamed, me acuerdo que en las charlas antes de los entrenamientos, el chiste te toca a ti, mañana te toca a ti y vas contando un chiste. Empiezas con muy buen ambiente el entrenamiento, muy relajado, tiene buena comunicación con los... Y Tony Mohamed, y no lo quiero llevar a una situación personal, pero me dijo que jamás volvería a trabajar contigo, Ricardo. ¿Tú volverías a trabajar con él? No, sí, sí. Lo que pasa es que hubo situaciones extracancha, ¿no? Y algunas situaciones que no quiero mencionar. Paul Aguilar no influyó. Es parte de también, para un jugador, pero realmente como técnico, yo estoy evaluando su labor como técnico, y después la relación entre las tres partes, jugadores, cuerpo técnico, directiva e incluso afición, la dejaría un poquito de lado, ¿no? Él se molestó por esa situación, por quedar campeón y salir de la institución, yo tengo que ver el árbol y el bosque. ¿Te quedas con uno de los dos? Me quedo con los dos, los dos fueron campeones y entregaron los resultados. Con uno, con uno, Ricardo, escoge uno. El piojo. Venga, Ricardo, siempre ha sido en tron, venga, de una vez. Me quedo con Miguel. Juan Carlos. Mira, no es defender a Ricardo, porque además no necesita que lo defiendan, su trabajo lo defendió solo. Estaba largo. Época sumamente brillante en la América, una América que no veía brillanteza hacía mucho tiempo, pero yo sí creo que como gestionador tienes que tomar otro tipo de decisiones. Y en su momento, yo recuerdo esa América, termina el campeonato empatando cinco partidos, David. No gana, cinco partidos, empata, empata, empata y así entra la liguilla. Y luego está Matosas, que era el fruto en el desierto. Pero Matosas, ¿cómo entró aquí? ¿Cómo aterrizó aquí? Estamos con el piojo y Mohamed. Matosas no fue campeón de liga con el América. No, no, con el León. No, de hecho fue un gran fracaso el de Matosas con el América. A ver, tú como ejecutivo, o sea, no estoy defendiendo, pero tú como ejecutivo, ves que tu equipo viene para abajo, entra a la liguilla con cinco empates, está Matosas, que de alguna manera puede romper relación con Jesús Martínez. Pues yo creo que quien me diga que no hubiera hecho lo mismo que Ricardo, para mí está mintiendo. Correcto. Ahora te pregunto una cosa, Juan Carlos. ¿Quién es mejor para ti, entrenador? ¿El piojo Herrera o Mohamed? Quiero mucho a Tony para decirte que el piojo. ¿Te refieres a Miguel Herrera? Mohamed ha sido un ganador, ¿eh? Y Mohamed no solamente tomó un equipo como Tijuana, modesto, y lo puso en el mapa, ¿eh? Lo hizo campeón, lo hizo campeón. Los dos son buenos técnicos. Los dos son muy buenos técnicos. Es que yo creo que a lo mejor la pregunta es, más que si quién es mejor, para mí los dos se me dicen quién me gusta más. Y aunque el piojo Herrera ha mutado un poco, ya no es el piojo Herrera que veíamos como Terrey, que se desbocaba al frente, que era súper propositivo, acá como que ha entendido que a veces el contragolpe es necesario, que a veces refugiarte también es importante, yo me quedo con Miguel Herrera. Porque creo que Miguel Herrera tiene, a ver, creo que le gana en una parte a Antonio Mohamed, el poder aglutinar grupos. Y creo que esa virtud de Miguel Herrera, en ese aspecto, creo que sí es mejor. Todo el mundo cree que Miguel Herrera es mejor. No estamos hablando de estilo. Quiero escuchar a Saga, que no he escuchado a Saga, señores. No estamos hablando de estilo. ¿Por qué eres incendiario? No, no, yo no soy incendiario. A ver. Tienes que decidirte por uno. Bueno, estamos hablando de estilo. Campeón de Sudamericana, campeón con Cholos, campeón con América, el piojo finalista con Monterrey. Y te voy a agregar otra cosa. Mundialista. Cuando jugábamos fútbol juntos en Toros Nesa, el piojo era el que limpiaba los zapatos a Mohamed. No, digo, con todo respeto, exageré, exageré, exagué. Mohamed era un virgoso de la cancha. Y el piojo era un jugador. Características diferentes, pero sí. A ver, ¿tú qué opinas, Luis? No llegando a estos niveles de limpar los zapatos. No, no lo dije, pero con una... Yo sé, yo sé, pero sí, por supuesto, mucho más completo Mohamed como futbolista que mi querido piojo. Pero sí, yo coincido con Dionisio. Aquí yo creo que no es tanto de quién es mejor, porque los dos han demostrado que son muy buenos entrenadores, grandes entrenadores. Cada quien en su estilo. Yo me identifico más también con el estilo del piojo. Creo que es un estilo más equilibrado y un poco más ofensivo, agresivo con relación a lo que uno espera del equipo. Y sobre todo, si me pones como parámetro el América, lo que hizo Mohamed en el América. Ni voy a entrar en el terreno, por ejemplo, de lo que hizo Mohamed Extraordinario con Tijuana. Otro equipo, otras necesidades. También fue campeón Mohamed con América. Por eso estoy diciendo, con relación a la América, el estilo de juego que fue campeón el turco con el América y el estilo de juego que jugó el piojo con el América, cuando salieron campeones ambos, a mí me gustaba más el estilo del piojo. Déjame agregar algo. Ahora, salga nada más una cuestión, la noche aquella donde el piojo fue campeón con el América, realmente Cruz Azul trabajó mucho en ese partido, perdóname Ricardo. Cruz Azul prácticamente les dio el trofeo, les regaló el trofeo a la América, el piojo Herrera, y Mohamed ganó con holgura el campeonato. Sufrió mucho contra Pumas. Pumas hace un gol al final, pero 78, porque Pumas no supo tal vez liquidar el partido. Te voy a contestar, David. Un equipo de media tabla, si me dices quién quieres que lo dirija, es Juan Mohamed. Un equipo de media tabla para abajo, escojo a Mohamed, robando. Un equipo para pelear el título, escojo al Miguel Herrera. Bueno, y los dos, por cierto, los dos dirigieron un equipo mediano como Cholos. Y uno fue campeón y el otro no. Uno fue campeón y el otro fue líder dos veces. ¿Mohamed no dirigió Morelia? Mohamed no le fue muy bien. No, cuando estaba Luis García de directivo. ¿Y dirigió? Y los dos dirigieron Veracruz. Y el piojo desendió con Veracruz. ¿No dirigió Chiapas también? No. Mohamed dirigió Morelia, con Luis García como directivo. ¿Verdad? Y Veracruz también, los dos. Pero fíjate, eso creo que es lo que estoy diciendo, no sé si compartan. Un equipo de media tabla que no tiene muchas aspiraciones, creo que Mohamed le saca jugo a ese equipo. Ese fútbol equilibrado. Y el piojo puede ser campeón a un equipo de... Ahora, pero cuando vemos este Monterrey y este América de hoy, es algo curioso. Es mejor hoy Monterrey que el América. Exactamente. Vemos un Monterrey mucho más agresivo. Pero a ver, ¿es mejor hombre por hombre o es mejor en cuanto al sistema futbolístico? No, estoy hablando en cuanto al estilo de juego. Hoy el estilo de juego que presenta Mohamed como Monterrey es más agresivo que lo que presenta... La pregunta de David es interesante. Un sistema de juego abarca todo, ¿eh? Cómo me ataco, cómo me defiendo, la pelota parada, se encuentra un equilibrio. Y creo que los dos manejan un buen sistema de juego. Mohamed muy dedicado a la pelota parada, a la táctica fija, no a la pelota parada, a la táctica fija. Le saca mucho provecho, la verdad. Como eso con Xolos y prácticamente le dio muchos puntos y fue muy redituable la táctica fija. Ahora, ¿tiene mejor equipo Monterrey que América hoy en día? Tiene un mejor plantel Monterrey, América. Por lo menos más rico, más profundo. Sí, Tigres y Monterrey tienen... ¿Tú qué dices? No, es que mira... ¿Tú qué dices? No, no, a mí me corresponde preguntarles a ustedes. ¿Tú qué dices? A ver, Juan Carlos, te pregunto. Un tridente. Un tridente de Funes Mori. De Javón. Avilés Hurtado. Comparado con el de Oribe Peralta. Te faltó el Uruguayo. Sánchez. Carlos Sánchez. No, correcto. Pero comparado con el de la América. Hay algo que mucha gente entiende. Y te faltó Benítez también. Y además, no, David, es que la gente acusa... Es que el exfutbolista no se compromete. Los partidos hay que jugarlos. ¿Sí viste ayer UDG con Monterrey? Sí, claro. Sí, bueno, pero un partido de Copa. Sí. De Copa. No, 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 es otra mentalidad la Copa. Bueno, se le complicó la UDG. Y otros jugadores. Bueno, Tigres igual. Pero en Liga... Pero en Liga, en Liga... Monterrey será diferente el sábado, ¿eh? En Liga se ha mantenido Monterrey muy regular. Pérdeme, permíteme. Juan Carlos, Tigres en la Copa. Un punto. Claro. Con ese plantel. Y perdió con Zacatepec. Por eso, un punto hizo. Es imperdonable. Necesitamos dos preguntas para ustedes. Primero, ¿quién va a extrañar más a quién? Los dos recientemente cambiaron también de directores deportivos. Uno dejó afuera... ¿Qué comparas? Uno dejó afuera a Ricardo Peláez. Contra el dos. Y el otro dejó afuera a Luis Miguel Salvador. ¿A los dos? ¿A los dos? No, son cambios. Pero espérate, David. Peláez fue ganador con América. Es parte de la estructura. Y Luis Miguel fue ganador con Monterrey. Y los equipos siguen funcionando. Los equipos siguen funcionando porque tienen una buena estructura. No, 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 no. O sea, tú puedes mover jugadores, puedes mover al técnico, puedes mover al directivo. Y el equipo, si trae buena inercia y tiene una buena estructura sólida, va a seguir. Va a seguir una buena tendencia. Pero no es lo mismo Baños que Peláez. No sé si es lo mismo Davino que Miguel Salvador. No lo sé. Cada quien deja lo que puede, pero los que están, están haciendo su trabajo para conseguir resultados. Está bien. Jugadores, entrenadores y directivos. Correcto. Bueno, si en este momento, si la final fuera el sábado en el estadio de Monterrey. Bueno, en el estadio que sea. Una final ahí de vuelta. Y de vuelta. ¿Quién es campeón? A mí no me va a ganar a lo mejor una playera como a Sagi. ¿Es campeón de Monterrey? No hables por Luis y por, o sea, por quedar bien, no hables por Luis. No, 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 no estoy quedando bien. No, como soy americanista, y entonces voy a decir que soy objetivo. No, no, es que sí siento que es Monterrey. 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 ¿Sagiño? Monterrey. Cualquier de los dos. Es un atrevimiento. Por supuesto. O sea, ¿tú crees que la América? Di uno. No, no, es que compromete. Es que es más por decir, yo por sentimiento quiero que la América sea campeón. Yo también. No, no, pero no sentimiento. Es una opinión profesional. Yo a Monterrey. O sea, tú pones, ¿tú crees que Monterrey no puede ser campeón? Sí, claro. ¿Tú crees que la América no puede ser campeón? Hoy creo que puede ser más Monterrey que América. Pero, Luis, la tabla nos dice que Monterrey ha sido mejor que la América. La tabla sí, y si me dices, acabo de contestar a Juan Carlos, Monterrey ha sido mucho más regular, a pesar de que los números son muy similares, en cuanto a rendimiento, durante 90 minutos en un partido, en la fecha que vamos ahorita, fecha 15, faltan cuatro para Monterrey y tres para América. Pero bueno, hasta la fecha 15, independiente del partido que falte, Monterrey ha sido mucho más regular y constante en los 90 minutos durante esas 15 fechas que el mismo América. De que la América ha tenido momentos muy buenos, de repente, pero también ha tenido lapsos muy malos durante esos 90 minutos. Entonces, la tendencia me hace decir que, por supuesto, Monterrey es mucho más regular y mejor que la América. Mira los números de Monterrey. La marca es primero. La América tiene cuatro derrotas y Monterrey una. Pero es primero, es segundo y hasta tercero en todo. Por eso no me estoy vaciando en los números. Mira lo que estoy diciendo. En rendimiento durante los 90 minutos. Debe ser 40 puntos, Monterrey. Monterrey mantiene más esa constancia. ¿Puedo apostar tu casa? ¿Se la apostarías a Monterrey? No, 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 la casa no la apuestes. No, no la apuestes casa. Pero tienes, a ti, si tienes. Pregúntame a mí. ¿Tienes que ir a apostarías tu casa o no? No, no, no apostaría mi casa. Yo creo que Monterrey ha sido más consistente, ha tenido menos lesiones, ha sido más regular. O sea, para Ricardo Peláez en este momento Monterrey le gana a la América en una final. En este momento. Pero trabaja ahora para ir bien. Si tengo que escoger un... No, 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 está muy bien. Yo lo quiero aprovechar. Trabaje para donde trabaje, me vale. Además, Ricardo, ese equipo todavía huele a ti, ¿eh? No, no, no. En algunas partes tú lo armaste. Yo coincido con, Gonzaga, una cosa es lo que tú pienses, que a quién le vas, y otra cosa es el sentimiento, y otra cosa es lo que hemos visto. Yo creo que Monterrey ha sido mucho más parejo en su rendimiento. Ha sido más regular, más constante, con menos lesiones, con más variables o variantes en cada una de las posiciones. Y correspondiendo, por ejemplo, los jugadores que entran de la banca, da la sensación en Monterrey que siguen manteniendo ese mismo tono. No, bueno, pero... Copa, copa, Juan Carlos, estamos hablando... No, no, Juan Carlos, no, ese es el ejercicio favorito de David. No, Juan Carlos, es la copa, no minimizo, fue la copa. ¿No te das cuenta de eso? Para mí es competencia. Yo te pregunto una cosa, Juan Carlos. Y la competencia es para ganar. Yo te pregunto una cosa, si el Torco Mohamed no gana la liga, pero gana la copa, ¿salva la temporada? No, premio de consolación. No, no, porque trae una inercia de... no calificó el Toro pasado, creo, o el antepasado, no acuerdo. No, perdió la final que hay con Machuca, dolorosa en casa. Una pregunta, David, ¿pero les incomoda la copa? No, no te incomoda, pero no te salva, no te salva la copa. Yo creo que Mohamed solamente salva el trabajo con el trofeo. No, como te pongo, si el América pierde la liga y gana la copa, va a ser un fracaso para el América. Es un logro, pero no es el objetivo primordial. Exactamente. Dos equipos diferentes y distintos, aunque Monterrey tiene mucha más responsabilidad. Luis Roberto Alvesague. No es comprometer, no es decir, ah, la mera. Tienes que tomar una decisión, ¿sabes? No, no, no. No puedes quedar bien con los dos. Es que, no, porque no quedar bien. No, Dionisio, déjame agregar algo. Por ejemplo, Chivas, campeón de Copa, campeón de Liga, y no calificarlo. Por lo menos califica con cierta frecuencia, o sea, suma clasificaciones, que es una obligación de los equipos grandes. Esos bandazos son muy marcados. Yo te digo una cosa, Dionisio. El tema de Chivas son los bandazos. Bandazos. Un momento, yo soy un analista y no soy un apostador. No, por eso, pero te estamos hablando de que como analista te comprometas. No voy a apostar. Ya te dije, ya admití los argumentos. No voy a apostar por apostar. El fútbol no es eso. Sí, es apostar. Dionisio, pregúntale a un analista apostador. Es correcto. También los hay. No, 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 aquí no somos apostadores. Aquí somos analistas y analistas. Somos conectoristas. Bueno, Sague te dice que tiene un 50% y 50%. Pero por supuesto, pero por supuesto. Le ganó una playera a Sague. Pues no es el lugar más indicado para uno. Eres muy apostador, Juan Carlos. Ay, Dios mío. Aunque Sague se enoje, le ganó. Yo una vez me encontré un árbitro en esas casas de apuestas. Un día le voy a decir el nombre. Un día les voy a decir el nombre. Vamos a la pausa. Regresamos con Rafael Márquez. ¿Qué hacías ahí? Regresamos con Rafa Márquez. ¿Qué hacías ahí, David? Yo me identifico más también con el estilo del Piojo. Creo que es un estilo más equilibrado y un poco más ofensivo, agresivo con relación a lo que uno espera del equipo. Y sobre todo, si me pones como parámetro el América, lo que hizo Mohamed en el América. Ni voy a entrar en el terreno, por ejemplo, de lo que hizo Mohamed Extraordinario con Tijuana. Otro equipo, otras necesidades. También fue campeón Mohamed con América, ¿eh? Por eso estoy diciendo, por relación a la América. El estilo de juego que fue campeón el Turco con el América y el estilo de juego que jugó el Piojo con el América, cuando salieron campeones ambos, a mí me gustaba más el estilo del Piojo. Déjame agregar algo. Ahora, nada más una cuestión, ¿eh? La noche aquella donde el Piojo fue campeón con el América, realmente Cruz Azul trabajó mucho en ese partido. Perdóname, Ricardo. Déjame decirte algo. Cruz Azul prácticamente les dio el trofeo, les regaló el trofeo a la América del Piojo Herrera. Te voy a contestar la pregunta. Y Mohamed ganó con holgura el campeonato. Te voy a contestar con... No, te digo una cosa. Sufrió mucho contra Pumas, ¿eh? Sí. Si Pumas hace un gol, gol al final... El 78. Pero el 78... Déjame decirte algo. Porque Pumas no supo, tal vez, liquidar el partido. Te voy a contestar, David. No supo hacer eso. Un equipo de media tabla, si me dices quién quieres que lo dirija, escojo a Mohamed. Un equipo de media tabla para abajo, escojo a Mohamed robando. Un equipo para pelear el título, escojo al Miguel Herrera. Bueno, y los dos, por cierto, los dos dirigieron un equipo mediano como Yolos. Sí, y uno fue campeón y el otro no. Uno fue campeón y el otro fue líder dos veces. ¿Mohamed no dirigió a Morelia? ¿Mohamed no dirigió a Morelia? No le fue muy bien. No, cuando estaba Luis García de directivo. ¿Y dirigió? Y los dos dirigieron Veracruz. ¿Y el piojo desendió a Veracruz? ¿No dirigió a Chiapas también? No. ¿Mohamed dirigió a Morelia? Pero, a ver, ¿tú volverías a trabajar con él? No, sí. Sí, lo que pasa es que hubo situaciones extracancha, ¿no? Y algunas situaciones que no quiero mencionar. Paul Aguilar no influyó. Es parte de también, y se desaparece para un jugador, pero realmente como técnico, yo estoy evaluando su labor como técnico, y después la relación entre las tres partes, jugadores, cuerpo técnico, directiva, incluso afición, la dejaría un poquito de lado, ¿no? Él se molestó por esa situación, por quedar campeón y salir de la institución. Yo tengo que ver el árbol y el bosque. ¿Te quedas con uno de los dos? Me quedo con los dos. Los dos fueron campeones y entregaron los resultados. Con uno, con uno, Ricardo. Escoge uno. El piojo. Venga, Ricardo. Siempre ha sido en Trump. Venga, de una vez. Me quedo con Miguel. Juan Carlos. No, no, mira, no es defender a Ricardo, porque además no necesita que lo defiendan. Su trabajo lo defendió solo. Está avalado. Una época sumamente brillante en la América. Una América que no veía brillanteza hacía mucho tiempo. Pero yo sí creo que como gestionador tienes que tomar otro tipo de decisiones. Y en su momento, yo recuerdo esa América, termina el campeonato empatando cinco partidos, David. No gana, cinco partidos. Empata, empata, empata y así entra la liguilla. Y luego está Matosas, que era el fruto en el desierto. Pero Matosas, ¿cómo entró aquí? ¿Cómo aterrizó aquí? Estamos con el tío que es Mohamed. Matosas no fue campeón de liga con el América. No, no, con el León. No, de hecho fue un gran fracaso el de Matosas con el América. A ver, tú como ejecutivo, o sea, no estoy defendiendo, pero tú como ejecutivo, ves que tu equipo viene para abajo, entra a la liguilla con cinco empates, está Matosas, que de alguna manera puede romper relación con Jesús Martínez. Pues yo creo que quien me diga que no hubiera hecho lo mismo que Ricardo, para mí está mintiendo. Correcto. Ahora te pregunto una cosa, Juan Carlos. ¿Quién es mejor para ti, entrenador? ¿El Pío Jorrera o Mohamed? Quiero mucho a Tony para decirte que el Pío Jorrera. ¿Te refieres a Miguel Jorrera? Mira. Mohamed ha sido un ganador, ¿eh? Y Mohamed no solamente tomó un equipo como Tijuana, modesto, y lo puso en el mapa, ¿eh? Lo hizo campeón, lo hizo campeón. Los dos son buenos técnicos. Los dos son muy buenos. Son extraordinarios. Es que yo creo que a lo mejor la pregunta es más que si quién es mejor, para mí los dos se me dicen quién me gusta más. Y aunque el Pío Jorrera ha mutado un poco, ya no es el Pío Jorrera que veíamos como Terrey, que se desbocaba al frente, que era súper propositivo. Pero acá como que ha entendido que a veces el contragolpe es necesario, que a veces refugiarte también es importante, yo me quedo con Miguel Herrera. Porque creo que Miguel Herrera tiene, a ver, creo que le gana en una parte a Antonio Mohamed, el poder aglutinar grupos. Y creo que esa virtud de... O sea, para ti es mejor Miguel Herrera. O sea, Miguel Herrera en ese aspecto, creo que sí es mejor. Todo el mundo cree que Miguel Herrera es mejor. No estamos hablando de estilo. Quiero escuchar a Saga, que no he escuchado a Saga, señores. No estamos hablando de estilo. ¿Por qué eres incendiario? No, no, yo no soy incendiario. A ver. Tienes que decidirte por uno. Bueno, estamos hablando de estilo. Campeón de Sudamericana. Sí. Campeón con Cholos. Sí. Campeón con América. Ajá. El, el, eh, Píojo, finalista con Monterrey. Y te voy a agregar otra cosa. Mundialista. Cuando jugábamos fútbol juntos en Toros Nesa. Bueno. El Píojo era el que limpiaba los zapatos a Mohamed. No, no. No, digo, con todo respeto. Exageré, exageré, exagué. Mohamed era un virgoso de la cancha. No, claro, por supuesto. A ver, y el Píojo era un jugador. Bueno, pues, características diferentes, pero sí. A ver, ¿tú qué opinas, Luis? No, llegando a estos niveles de limpiar los zapatos. No, no, lo dije con una. Yo sé, yo sé, pero sí, por supuesto, mucho más completo Mohamed como futbolista que mi querido Píojo. Pero sí, yo coincido con Dionisio. Aquí yo creo que no es tanto de... ¿Quién es mejor? De quién es mejor. Porque los dos han demostrado que son muy buenos entrenadores. Grandes entrenadores. Cada quien en su estilo. Morelia, Morelia. Con Luis García como directivo. Es verdad. Y Veracruz también los dos. Pero fíjate, eso creo que es lo que estoy diciendo. No sé si compartan, ¿no? Un equipo de media tabla que no tiene muchas aspiraciones. Creo que Mohamed le saca jugo a ese equipo. Ese fútbol equilibrado de jugar puntos. Y el Píojo puede ser campeón a un equipo de... Ahora, pero cuando vemos este Monterrey y este América de hoy, es algo curioso. Es mejor hoy Monterrey que la merece. Exactamente. Juega... Vemos un Monterrey mucho más agresivo. Pero a ver, ¿es mejor hombre por hombre o es mejor en cuanto al sistema futbolístico? Estoy hablando en cuanto al estilo de juego. Hoy el estilo de juego que presenta Mohamed como Monterrey es más agresivo que lo que presenta... La pregunta de David es interesante. Un sistema de juego abarca todo. Cómo me ataco, cómo me defiendo, la pelota parada, se ha encontrado un equilibrio. Y creo que los dos manejan un buen sistema de juego. Mohamed muy dedicado a la pelota parada, a la táctica fija. No a la pelota parada, a la táctica fija. Le saca mucho provecho, la verdad. Como eso con Xolos y prácticamente le dio muchos puntos y fue muy redituable la táctica fija. Ahora, ¿tiene mejor equipo Monterrey que América hoy en día? Tiene un mejor plantel Monterrey y América. Por lo menos más rico, más profundo. Sí, Tigres y Monterrey tienen... ¿Tú qué dices? No, es que mira... No, no, a mí me corresponde preguntarles a ustedes. ¿Tú qué dices? A ver, Juan Carlos, te pregunto. Un tridente. Un tridente de Funes Mori. De... Avilés Hurtado. Comparado con el de Oribe Peralta. Te faltó el uruguayo. Sánchez. Carlos Sánchez, correcto. Pero comparado con el de América. Hay algo que mucha gente entiende. Y te faltó Benítez también. Y además, no, David, es que la gente acusa... Es que el exfutbolista no se compromete. Los partidos hay que jugarlos. ¿Sí viste ayer UDG con Monterrey? Sí, claro. Sí, bueno, pero un partido de Copa. Sí. De Copa. No, 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 es otra mentalidad la Copa. Bueno, se le... Queen Mary. Queen Mary. Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Fútbol Picante. Tenemos un programa hoy interesante, hablando de temas que han ocurrido en el transcurso del día, por supuesto. Pero tenemos la atención puesta en lo que va a ser el partido más importante de la jornada. 15. Hay varios partidos interesantes. El Cruz Azul-Tigres es un buen partido, por lo que se juega Cruz Azul, el mismo Tigres. Pero en Monterrey chocan Rayados y América, número uno y número dos de la tabla general. Saludo con mucho gusto al Roberto Alvesague, Dionisio Estrada. Dionisio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Juan Carlos Gabriel, ¿cómo estás? David, gracias. Y Ricardo Paral. Ricardo, empiezo contigo. Tú tuviste la oportunidad de ser campeón con los dos entrenadores que se enfrentan el sábado. Miguel Herrera y el Turco Mohamed. ¿Quién es mejor y por qué? Buenas noches a todos. Yo creo que los dos son muy buenos técnicos. Miguel Herrera quizá con una vocación más ofensiva, más, digamos, menos equilibrada. Tony Mohamed, me parece que la gran cualidad de él es siempre encontrar un equilibrio en el equipo. Sabe cerrar muy bien los partidos. Me encanta cómo hace los cambios. Yo creo que son muy buenos técnicos los dos. Lo han demostrado, lo siguen demostrando con sus equipos y lo vemos en el día a día. En el manejo de vestidor es muy importante también. Creo que Miguel, bueno, todos lo sabemos cómo maneja en ese sentido la comunicación. En el buen ambiente. Y Tony Mohamed también. Tony Mohamed, me acuerdo que en las charlas antes de los entrenamientos, el chiste te toca a ti, mañana te toca a ti. Y vas contando un chiste. Empiezas con muy buen ambiente el entrenamiento, muy relajado. Tiene buena comunicación con los... Y no lo quiero llevar a una situación personal, pero me dijo que jamás volvería a trabajar contigo, Ricardo.